Inquierda Inquierda Continúa a tu izquierda Continúa a tu izquierda Inquierda libre Esta me quita abajo A ver que chiquita Esta dentro Si Estaba en la patrulla En la caja ¿Está más? ¿Qué vamos a hacer? parece que esta pillando algo de remove ahora seguramente le empieza a recortar mas, porque si se mete en la pelea del p2 si bien pero si me pone paralelo, no puedo pasarlo tan fácil como es otro la izquierda, continuando izquierda, nadie a la izquierda izquierda, izquierda libre 5 vueltas de combustible ok 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 seguramente porque tampoco me fío yo de que esto marca 55 y 55 y luego no se queden 53 también puede ser claro esto lo puse yo para que contara así un poco por encima el otro de hecho de marca 52 con 4 que me suele clavar el tema es porque el juego algunas veces se va a la piscina y el for calculator también pero pero contra del símbolo la fórmula para que te calcules de un vaso de leche acaba hoy de leche con piel no 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 Es muy dura, eh, me quedas con dos En izquierda Vibra a la izquierda ¿Qué sería? A la izquierda Mira, puto Vibra a la izquierda Todo depende también de la vuelta que dé el líder Líder está... Líder está... Líder está detrás nuestra Sí, pero le queda mínimo una parada como nosotros Yo creo que para más tarde que nosotros Sí Sí, claro La que tenía que meter es... Pues en mitad de positivo Mira, de una boxes A ver si van a estar Los otros que iban a andar, eh Combustible para dar una vuelta ¿Y por qué...? ¡Sos el cuarto auto clasificado! Justo, justo, el depósito ¡No! 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 ¿No! ¡No! marca 5 3 con 6 una tiene que agarrar los yo lo meto 5 5 es el entero y así por son litros No olvides parar en esta vuelta por su sitio Para adentro Oxen, 10 5 3 Ubicación 3 2 Me he podido cerrar 3 Y nos ha pasado Bueno, ahora confiar que... Que tengan que entrar otra vez Me subiría que seguro Pero aun así No tardan Va, ahí tenemos una última Bueno, claro, nos ha pasado ese Pero luego tiene que parar Venga, va Sale El que no lo he visto pasar es ahí viene No lo... Juraría que la has recordado mucho, eh En la parada Se ha parado a... Tienes un P2 en paralelo, eh Nos deja Y te viene de lujo encima de este Y te viene de lujo encima de este Se la recortó bastante En tu izquierda Y ver a la izquierda Y ver a la izquierda Pero te va a venir de lujo encima de este Bueno, acercate más Que pasa que este va ligero Derecha Te va para lado Vibre a la derecha Justo me ha dado el puto G3 La historia La historia es... Con el Simon este hay que parar En el menor tiempo posible Porque todavía tenemos opción De coger al otro Es muy muy jodida Pero nunca he estado ¿Sabes, no? Sí, te lo puede facilitar O te puede defender a muerte O me puede echar al muro Es el mismo antes encima Lo que pasa es que En recta tampoco te va a defender No, en recta no Ya, pero la historia es Si... Es que se tire En la recta No, no que se tire Si no Si llegara aquí En el inf... O sea, si llego en la recta No hay problema No debería O sea, el tema es acercarnos Que le pillemos a la recta Y lo pasemos Pipa Que no tenga que comérmelo absolutamente nada En el inf... Esa es la película Te diría que... Entre izquierda Izquierda libre Pero si tienes dos dedos de frente Ya te demostró que... Así que lo voy a tener dos dedos de frente Es un puto mierdas Pero voy a dejar al compañero Izquierda Este tema es casi con este Si aún está en la izquierda Izquierda libre Bueno, no sé si se le va a comer En el inf... Esa es la putada Que no lo joder Lo voy a pasar en la siguiente aquí O... A ver si veo oportunidad en el inf... A ver lo que te digo Yo mi cabeza ya está en el otro Este está claro o que está hecha Tienes un pixel a 43 segundos Hay un pixel a 43 segundos En el otro 43 segundos Eh... Izquierda Nadie a la izquierda pero a ver ya está bien si lo pasara antes de la bus stop serían hostia se va a tener las suertes luego maricarme en la izquierda aún está en la izquierda un abrazo igual es eso que no es reparante o papel de la mano en el cuarto lugar además falta el otro En la calle entera de Vox serán más de 30 segundos No creo, pero duro Yo creo que son 20 como muchísimo Ah, no vamos a llegar, pero bueno, oye, hay que apretarles Derecha, libre a la derecha Son 43 los granitos 42 con 3 Estarán ahorrando igual Si es solo una vuelta intentarán ahorrarla Si son dos ya entonces sí que es un problema No, pero hay una gana, van a ahorrar Dentro, tío, abajo Dentro, izquierda Izquierda libre Entró el líder a pit A la izquierda A una está en la izquierda A una está en la izquierda Izquierda libre Bueno, ya nos metemos en la misma vuelta A la izquierda Libra a la izquierda Y ya nos metemos en la izquierda Estás pasando mal ahora sí Lo mantienes, ¿eh? Estás pasando mal ahora sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A la izquierda? ¡Nadie a la izquierda! ¡Suscríbete! Bueno, si le hemos quitado bastante a más, eh, de 43 a 39, pero habrá aprovechado raro como una mala bestia. El cerradro de la unambay. ¡Gracias! Bueno, hemos tenido 10 minutitos de reparaciones a la noche. Nos han jodido vivos. Teníamos que estar a unas 7 vueltas, o era como estábamos, y hubiéramos sido sobultos seguramente. Pero bueno, peleando por el podium, sí. Está muy difícil llegar, pero obviamente... Creemos que los terceros o tienen que ahorrar o tienen una parada más que nosotros. Aquí están a 37, yo creo que están ahorrando como una mala bestia. Nos vamos a quedar, pues eso, unos 20 segundos, unos 25, más o menos. ¿Derecha? Tu derecha está liberada. Una pena. Vamos a sacar con la mina de los brazos. No, bueno, el puerto a priori está asegurado. Lo veis siempre, ¿no? Pero... Pero no, no, pero el cuchillo lo detes, y si llevo el tercero cojo a Ludo, y si me mato, pues cojo a Ludo otra vez. No me estoy guardando, nada. Te lo puedo garantizar. Las 6s estén, nos quedan. No hay este gran, pero nos心an los 36, están aquí localizando. andando. 17,86 están enfrentando. Illuminik suplica mulос. 9, claro. ¡Gracias! 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 ¡Derecha! ¡Dible en la derecha! La carrera... el tema de doblado de puta madre, eh. ¿Eh? El tema de doblado se están comportando. No sé dónde está esa. Durante 6, esta última no le he quitado nada. Yo lo había ahorrado en la mitad. ¡Gracias! A la derecha... ¡Libre derecha! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Izquierda! Continúa a tu izquierda ¡Nadie a la izquierda! ¡Salito! ¡Salito! ¡Veis! 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 Igual se ha dado cuenta que no llega igualmente y va a prender ahora ¿Qué hacer lo que tengo que hacer? Y lo que puedo Más rápido de lo que estoy yendo, no tengo capacidad de hacer En otro momento puedo ir ahorrando Tal, ahora voy tirando con todo lo que hay No, la presión la tienen ellos No, bueno, la tenemos nosotros Que somos los que tenemos que rebotar Ellos son terceros, es caro Ahora 35 por paso, la neta Joder, si tuviera una parada ahí vamos a estar, tío Vamos a estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchísimo! ¡Vuelvo para el segundo! ¡Gracias! 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 ¡Excediste los límites de pista! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí, por la ostia! ¿Qué le haces pegado tú? Entre izquierda, libera ligero... Se está llevando al Gerard, eh. Sí, sí. Los brazos subida, para... Segunda que tenga Gerard, pero... en la izquierda me duele hacia arriba ya he tenido que poner crema que tengo yo para artículos 3 en las muñecas 32 segundos 33 ¿no? si y 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 Derecha, tu derecha está liberada Cambiamos de ataque de batería Total, ¿no? No puedo contar que daría sin energía Bueno, pues sin energía lo hemos intentado Si por eso acaso parar A la izquierda A la izquierda libre Cortes Izquierda Libre a la izquierda Libre a la izquierda Libre a la izquierda Segura Libre a la izquierda y y para mí que están utilizando ayer también eso a tratar de fredes igual están utilizando los dos bien de fredes no viene nada de tráfico ni pa' lo bueno ni pa' lo mal bueno el final y para ganar rebufo diría que quedan tres o cuatro vueltas les va a sobrar van a llegar juntos pero a nosotros nos va a sobrar dos y ellos llegan a hacerse cinco vueltas de combustible mira que como aburre no llegue no es lo único que nos salva que paran si no estamos jodidos 30 parando ostia y ahí 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 estaría y ahí ahí No, no, calles, jilipollas. No. A la tío. No, eso. Voy por abajo por si ahora se va a no decir el cambio de pendiente. No me jodas, este. He hecho un poquito de mierda en toda hija puta carrera de otro de la celda. Vete a la mierda. Vete a la mierda. Llevar ojo a las mismas. Esa es que se ha jodido, tío. Quedan dos. Tío. 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 A la sede te sigo suelto. 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 A la sede. A la sede sigo suelto. A la sede sigo suelto. A la sede sigo suelto. A la sede. A la sede sigo suelto. 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 A la sede sigo suelto.